¿Qué tal amigos de Game Over? Pues seguimos en la Feria Tecnológica de Liverpool y en esta ocasión estamos con nuestros viejos amigos de Samsung digo ya todos conocemos todos sus productos de Samsung y bueno en esta ocasión estamos en este stand en lo cual bueno nos llamó bastante la atención sus pantallas pero no voy a ser yo quien lo explique pero esto tengo a mi buen amigo Julio Meneses Julio Meneses que es el Product Manager de pantallas de Samsung entonces bueno Julio si nos puedes explicar un poco acerca de estas nuevas pantallas de Samsung Claro que si Edgar muchas gracias antes que otra cosa muchas gracias por tu tiempo de este lado tenemos nuestro televisor LED de serie 9000 es un televisor que hoy ya está disponible en el mercado mexicano es un televisor con acabado cero inoxidable que además tiene una profundidad de no más de 8 milímetros 7.93 milímetros de ancho quiere decir que mi dedo más pequeño es casi del mismo tamaño o es más grueso que la profundidad de nuestro televisor donde además podemos disfrutar de distintos contenidos detrás de lo que es nuestro Smart TV ¿Qué es Smart TV? Smart TV son aplicaciones de Smart Functionality que vamos a ver ahorita aplicaciones además tenemos una experiencia en tercera dimensión y finalmente esta experiencia en diseño que bueno por sí sola se puede ver dentro de las aplicaciones podemos ver distintas aplicaciones de interés general como lo es Facebook, Twitter, YouTube, Picasa que son más de interés general, más de social networking además de que tenemos juegos disponibles tenemos noticias, tenemos una conexión con Yahoo esto dentro de la conexión con Internet donde hoy tenemos ya 69 aplicaciones disponibles en México de forma gratuita donde están mezcladas entre juegos y de interés general sin embargo una activación que hicimos de forma local es Tivolución ¿Dónde en Tivolución? por favor vamos a ver los contenidos de Televisa que tiene grabados en Tivolución dentro de los tres principales rubros o los más importantes de interés general ¿Cuáles son? Fútbol, telenovelas y noticieros tú vas a estar viendo el contenido de un día antes en caso de que te hayas perdido el noticiero de López Origa puedes llegar a ver el noticiero aquí dentro de tu televisor sin ningún problema o bien te perdiste tu programa favorito de la telenovela o el juego favorito de fútbol pues ya puedes ver el otro día perfecto hay una clave que nos ha llamado siempre mucho la atención de Samsung que es la conectividad que es la conectividad veo que aquí tienes obviamente varias cosas en el estando obviamente tenemos por allá algunas computadoras tenemos todo esto ¿qué tanto se puede interactuar con esta pantalla? Edgar, dime ¿cuántos cables ves? prácticamente con nuestra tecnología All Share estamos eliminando los cables ¿a qué me refiero? de aquel lado tenemos una demostración y ahorita nos acercamos por allá ¿dónde vas a tener? desde aquí se ve un Galaxy S ese Galaxy S que es nuestro teléfono estrella nuestro teléfono celular estrella está transmitiendo video directamente al televisor lo que estamos viendo ahorita en este momento este video de Samsung está siendo transmitido desde el Galaxy S si tuviéramos imágenes o video también a nuestras computadoras o nuestras laptops las puedes mandar directamente a través del televisor verlas a través del televisor con esta tecnología All Share pero eso además agregale cámaras digitales videocámaras unos teatros en casa y algunos reproductores de Blu-ray estamos hablando que es una gama sumamente amplia donde todo lo que utiliza el consumidor lo va a poder tener allá si ya aquí dentro del televisor agarras y le dices algo, una práctica muy común es de que llega cualquier consumidor cualquier persona a su casa y es, prende la tele se sienta, inmediatamente se trae su laptop entonces desde la laptop está conectado a internet o viendo algún video o algo por el estilo ¿qué hacemos? o le damos toda la solución dentro del televisor con Facebook, Twitter o algo así o le decimos, bueno, desde tu laptop manda el video o la imagen que tú quieras al televisor claro entonces, estamos eliminando los cables y dándote un mayor entretenimiento para una solución total pero eso no es todo porque tenemos también tercera dimensión que vamos precisamente a esta área de 3D recordarán todos ustedes que ya en el lanzamiento del Samsung Galaxy S bueno, tuvimos una pequeña demostración sobre esta conectividad precisamente de la que hablamos, Julio efectivamente tenemos aquí tercera dimensión con nuestro nuevo modelo de plasma de 43 pulgadas nosotros ya no hablamos el idioma de 42 o 50 hablamos de 43 pulgadas con una imagen mucho más amplia un marco mucho más delgado lo cual no solamente lo hace mucho más estético sino también te permite tener mayor visibilidad en la imagen entonces, vamos a tener plasmas de tercera dimensión desde una serie HD estamos hablando de que estamos ampliando la oferta de producto para el consumidor claro que eso es algo que nos ha llamado bastante la atención precisamente de Samsung esta oferta de tener que reducir el marco directamente de sus pantallas para tener que hacer más amplia la imagen y hacerla más amplia y no solamente eso hacerla más bonita claro algo de lo que nosotros nos hemos caracterizado constantemente es que Samsung ofrece productos de alto diseño, de gran diseño y que por supuesto se vean muy padres en la casa del consumidor ¿qué sucede? si esto y tú lo ves así, imagínate cómo se ve en tu casa claro que bueno, estoy viendo que aquí tienes plasma estos televisores son de plasma estos son de LCD directamente ok luego vemos una demostración en tercera dimensión de una LED de 240 Hz ok podemos ponerla por favor en contenido de 2D es el contenido normal no te estoy engañando, velo es el contenido normal pero podemos hacer este mismo contenido convertirlo a 3D en un momento dado tenemos esa factibilidad de poder convertirlo directamente digo muchas de las veces estas pantallas que están saliendo en 3D obviamente son en 3D y a veces es difícil tienes que tener exclusivamente una pantalla para 3D y tal vez tu 32D sabemos que muchas tienen esa esa oportunidad de tener que usar estas dos estas dos tecnologías sin embargo veo que es bastante fácil no es como estar cambiando de canal es como estar cambiando de canal efectivamente cualquier televisor de nosotros que tenga 3D puede ser esa conversión de 2D a 3D o viceversa a lo mejor en lugar de venir cuatro amigos o cinco amigos llegaron 12 te imaginas eso wow ya no podemos ver la película en tercera dimensión que estábamos queriendo ver lo que vamos a hacer es cambiar el contenido de 3D a 2D para que todos disfrutemos de esa imagen con la misma calidad ¿por qué? porque si nosotros lo queremos ver en 3D con este 3D activo y con los lentes con tecnología bluetooth lo que hacemos es lograr una imagen mucho más profunda lograr una imagen mucho más nítida y sobre todo entregar un Full HD en todo momento ok de este lado vemos series LED que hoy en día las tenemos en nuestro mercado ah sin embargo les cuento que de la nueva serie de productos que van a llegar por ejemplo la serie 8000 la serie 7000 no bueno el marco si el marco de la plasma te impresionó el marco de la LED nueva de 8000 y 7000 de 5 milímetros te vas a quedar wow 5 milímetros 5 milímetros ok de marco te imaginas lo que es eso es más o menos esta parte la verdad es que está increíble es un marco súper delgado que hace que también se vea mucho más atractivo en tu casa eso eso está increíble la verdad yo estoy esperando a que lleguen ya estas series que ya es muy pronto hay algo importante aquí Julio hay un punto aquí fundamental que seguramente todos se van a estar preguntando precios precios sabemos que Samsung trae muy buenos productos sabemos que Samsung tiene bastante calidad pero también sabemos que están bastante en contacto con toda la gente ofreciendo sus productos a un bajo precio más que un bajo precio al precio que el mercado necesita estamos muy cerca del consumidor estamos constantemente preguntándole que es lo que busca no solamente en la parte tecnológica y en la parte de diseño también por supuesto los precios lo estamos adecuando de manera que sea lo que él necesita lo que él requiera para que los televisores nuestra meta es que cada casa tenga un televisor Samsung ok no me digas el precio de cada una pero cuánto me puede estar costando una televisión en este caso de esta que me acabo de mostrar 3D por ejemplo nuestra joya de la corona que es la led 9000 la serie 9000 hoy la puedes encontrar en 99.999 por todas las características que te dije tu me vas a decir tal vez es un precio muy elevado pero la verdad es que una vez que ya vimos el diseño que vimos la conexión que vimos que tiene tercera dimensión conversión de 2D a 3D es el precio que vale este producto wow la verdad es que tenemos insisto los precios que tenemos son los que hemos visto que el consumidor está buscando perfecto bueno pues ya lo escucharon esto es la feria de tecnología él fue mi amigo Julio ya nos explicó sobre todo esta nueva tecnología que nos está trayendo Samsung en sus nuevas pantallas yo quiero ver esas pantallas yo quiero que me demuestres ese marco de 5mm yo lo quiero ver y bueno hagan sus ahorros porque la verdad es que vale bastante la pena estamos viendo aquí estamos viendo correr directamente una película se ve bastante nítida y bastante clara la imagen bueno pues esto es Samsung y seguimos en la feria de la tecnología en la feria